...no todos los problemas que tenemos están relacionados con una constitución que aumenta, que acumula poder político y favorece que hagan las normas, que hagan las leyes a espalda de los ciudadanos y que al final todas las plataformas y todas las iniciativas legislativas populares no sean más que ruido en los periódicos. Por eso mismo nosotros tenemos un sueño y sabemos que no es un sueño, que es una realidad. Realizar, reiniciar la democracia, proceso constituyente ya. Yo, nosotros queremos deciros que esto no es ninguna utopía, es una atopía, estamos yendo hacia ello. Y si nos unimos y trabajamos juntos para ello, podemos empezar un nuevo proceso constituyente. Porque ellos tienen el poder constituido, pero no nos olvidemos, nosotros, la gente, el pueblo, tenemos el poder constituyente. Nuestras propuestas son tres. Dación en pago con efecto retroactivo. Escúchese bien, hoy por hoy vamos a mantenernos muy en alerta para que se cumpla la dación en pago con efecto retroactivo. Paralización de los desahucios, esto ya es una realidad, es un hecho y lo hemos logrado en Berriosal y en Ahois. Y lo vamos a seguir parando donde haga falta. Y por último, compañeros, estamos luchando por un alquiler social. Es decir, que las familias que son desahuciadas de su vivienda sigan en la misma por un periodo de cinco años y pagando el 30% de los ingresos mensuales. Quiero traer a esta parza el recuerdo de una de las partes más desfavorecidas, más castigadas de la inmigración y de la clase obrera. Que son todas esas personas sin papeles, encerradas en un centro de internamiento en Madrid, en Valencia, en unas condiciones lamentables y que pueden ser expulsadas. Su racismo dedica a todas esas personas, las más desfavorecidas de esta sociedad o una de las más desfavorecidas de esta huelga. Por la gente que está ingresada en los centros de internamiento y por la gente expulsada. La básica, denuncia. Una palabra que seguramente hasta hace poco tiempo mucha gente que está aquí no la conocíamos. Es el último eslabón de una cadena cuando uno cae en la situación de desempleo, cuando se pone enfermo, cuando tiene problemas, cuando no tiene nada. Era lo último que hasta hace poco tiempo era un derecho y por eso era el lugar donde se podía uno ser digno a la hora de poder seguir viviendo. Pues bien, también ese tema se lo han cargado. También ese tema de una forma determinada han cogido y lo han eliminado, sobre todo para las personas sin papeles, para las personas extranjeras y también para la gente joven que no tenga cargados familiares. Desde este año ese tema ya se ha eliminado, ese derecho que había hasta ahora. Zoritzarez, gaur egun, familien, eta ongizatez zerbitzutan lan egiten dutenen jendearen artean, kezka ahondibat geitzen ari da. Oñarrizko, legearen oñarrizko el buruak, mendekatazun dutenen bizi kondizioak obetzea, zoritzarez, ikutara joaten ari da. Uno de los sectores... Comunicado... 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 ¡Gracias!